Bueno José, quiero que me cuentes cómo fue cuando tocaron techo... ¡Cuando tocaron techo! ¡Mirate! ¡Ay Dios mío, Dios mío! ¡Ay no, no! ¡Por Dios que nos falta la amistad! Vamos al grano. ¿Cómo fue? Ok, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue usted? ¿Tiene la culpa? Bueno... Sí. Bueno, José... ¡Ay no! ¡Oh, era hija de puta! ¡Ah, es hija de puta! ¡Ah! 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 ¡Se tentaron! ¡Ah! 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 ¡Dale! Pero él tiene la culpa, porque es un chiste! ¡Y ahora no puedo! ¡Ah! ¡Y ahora no puedo! ¡Ah! ¡Pero no te rías porque vos te reís y yo empiezo a reírme! Vos sos el director, no te podés reír Bueno José, quiero que me cuentes ¿Cómo fue cuando? Lo que pasa Es que estamos fuera de cámara Y nos estamos viendo Nos estamos pasando tan bien Cuando me voy a Buenos Aires ¿Cómo fue? Contanos Yo venía con una suerte Que me estaban O sea, produciendo Varias cosas Miren, fíjense Cómo se está pidiendo No puede seguir Pero bueno, esto es natural José es un chiste Recién Con Guillermo Brizuela Méndez Un artista que ahí En sociedad con Enrique Benzoni Que estábamos Teniendo el canal de Vicente López O sea, viene bien ¿Qué te pasó? No, viene bien, todo muy lindo Y realmente De ahí pasaron Bueno Seguimos mañana No, no Vos tenés la culpa Dijiste de los cantos Y ahora no me puedo olvidar Sí, dale, dale Bueno José, contame Contame No Vos te mandaste la de los cantos Joder, jodete No, por Dios No, no Basta Dios Por favor No, no No, no No, no Por favor Este es un poco jodido Esto es un poco jodido Esto es un poco jodido Que me dijiste los cantos Entonces me imagino los cantos Es de terror Este Ah, vos te mandaste No tendrás que ver el sistema Lo último Porque ahora lo ven También de Maraca De Hualdo Pudimos realizar esto Que realmente después fue un éxito Gracias a ustedes Allá llevamos más de cuatro años Y acá